Forma parte de los músculos posteriores del brazo y tiene una porción larga, una externa y una interna. La porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la porción externa en las superficies externa y posterior de la mitad proximal del húmero y la interna en los dos tercios distales del húmero en sus caras posterior y medial. Las porciones se unen en un tendón común que se inserta en la cara posterior del olecranon. Sus funciones son extensión de codo y de hombro. El paciente puede estar en sedestación o en bipedestación. Lleva el hombro y codo a flexión máxima y fija el codo en flexión con la mano contralateral, llevando el codo hacia posterior. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.